Luego de una gira internacional, Miguel Molli llega a Colombia como destino final a la ciudad de Barranca Bermeja. Este artista, rey del tecno merengue, destacó la importancia de estar nuevamente en la ciudad petrolera, haciendo participación y permitiendo gozar a las familias de Barranca Bermeja en el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Vine hace tres años, canté en el Club Infanta y ahora me toca venir acá a cantar en este Festival de Vallenato. Contentísimo de reencontrarme con mi gente de Barranca Bermeja. Voy a cantar un espectáculo, unas canciones muy conocidas por todos ustedes, En algún rincón de mi alma, Dulcemente Bella, Mamita Mía, Lloré, Quiereme, Junto a tu Corazón, La Pianona, La Morena, La Catira, Mareja Noche de Fantasía, en fin, muchas canciones que la gente tiene muchísimos años, son 31 años de carrera y la gente va a disfrutar mucho de esa música precisamente el día de hoy acá en Barranca Bermeja. 31 años en diferentes escenarios en el que el artista y rey del tecno merengue deleita con sus letras, melodías y buena energía en sus conciertos, recalcó sus más grandes éxitos que al transcurrir los años siguen siendo los más solicitados y apetecidos por su público. Junto a tu corazón, bella, muchachita bella, bajo una luna plateada, tú eres mamita, mamita mía, yo por ti daría la vida, pero nada pa' aquí, yo conocí a la morena camino de Santa Fe y te lloré, quiereme vida, quiereme y no me digas no, marejada, marejada, noche de fantasía, en algún rincón de mi alma, ya estoy preso por tu amor, juro que esto ya lo había vivido. Y unas cuantas canciones más. Su recorrido continúa a las afueras del país, pues Miguel Moli parte a una extensa gira afuera del país, importante para su carrera musical. Gracias a Dios, pues dentro de mis compañeros del tecno merengue, pues me considero el líder, porque soy el que más canciones tiene pegadas y que se mantiene activo trabajando por todo el mundo. Hoy le toca a Barranca Bermeja, ya mañana partimos a una gira que vamos a hacer por Europa, vamos a estar en Suiza, en España, en Italia, en Portugal, luego viajamos a Brasil, de Brasil regresamos a Bogotá, que tenemos show el 6 de diciembre en Bogotá, luego a Bogotá vamos el 7 de diciembre, vamos a cantar en Cúcuta, en Los Patios, en fin, tenemos una gira bastante larga y estoy contento de que la gente le siga gustando mi música acá en Colombia. Entre música se despidió el rey del tecno merengue, dejando claro que su objetivo siempre será hacer gozar y disfrutar a sus seguidores. ¡Gracias!